¡Suscríbete al canal! No sé. Bueno, está bien, no te preocupes. Yo estoy cerquita. Cualquier cosa, si no aguantas más, podés venir a charlar conmigo. ¿Sí? Mara, ¿averiguaste algo sobre Olga Acuña o la mujer que le mandó el sobre? Yo te contesto esa pregunta. Pero antes me gustaría que vos me contestes algo a mí. ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Vos estás segura de querer encontrar a tu madre? ¿Por qué? Porque a lo mejor ella no es la persona que vos pensás. O sea, a lo mejor no te quiere. Sí, sí, sí. Estoy segura, Mara. Necesito tenerla adelante y preguntarle por qué lo hizo. Sí, pero si ella no es la persona que vos querés. O sea, ¿por qué me haces tantas preguntas? ¿Vos sabés quién es mi mamá y no me lo querés decir? ¿Cuántas pastillas le dio de estar? Como para un caballo. Pónganse acá. Hermendia. 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 ¡No! Movete. ¡Para allá! ¡Por allá! ¡Movete! Vení para acá. No hay nada. Vení, traído lo que hallaste en la boca. Vení acá. No me hagas nada. Toma, no me hagas nada. Vos vas a hacer lo que yo te diga. Porque si no, la mato. ¿Entendés? Pero dale, Hermendia. Tranquilo. Baja la arma. ¡Callaste la boca! Llamá al intendente. Y decirle que me dé una camioneta. Plata y vía libre. Si no lo hace, la mato. Y después seguís vos. Llama. ¡Llamá! ¡Hacelo! ¡Llamá! ¿Qué pasó la otra noche, Padre Miguel? No me diga que usted se acostó con mi mujer. No, Amílcar. Es mucho más grave. ¿Más grave? Hable, entonces. Prométame que va a cuidar a Laura. Diga lo que yo diga. Pues no hable de una vez. Lo que pasó acá la otra noche no fue exactamente un robo, Amílcar. Medina, ¿qué pasa? Estoy ocupado ahora. ¿Estás segura que dice que no? ¿Qué pasa con Amílcar? Pero es un poco difícil de explicar. Complicado. Así que, muchas gracias. Vos anda que... Que ya está. Muchas gracias, de verdad. No, está bien. Quédate... Quédate tranquila, Eva. Va a estar todo bien. En serio. De verdad. Seguí practicando. Si querés ver viva a tu ex mujer, conseguime plata, auto y déjame ir. De lo contrario, no la ves nunca más. Ni a ella ni al pibe este. Amílcar. ¿Dónde están? Justina, acá en la pensión, señor. Bueno, escúchame. Vos, entretenelo. Yo ya salgo para allá. Y cuida a Eter, ¿me escuchaste? Yo salgo para allá. Ahora, Garmendia tiene secuestrada a Eter en la pensión. ¿Cómo? Tranquila. Y si no, no me estás diciendo la verdad. Laura. Pero es confiable. Tomás tiene de rehén a Eter en la pensión. Yo me voy para allá. Vos te quedás acá porque puede ser muy peligroso. Sí, anda, anda, anda. Está bien, yo la ayudo a cerrar, ¿eh? Bien. Basualdo, te corres a la pensión. Ojalá que no le pase nada malo. Sí, ojalá que no pase nada. Igual me parece que acá hay alguien que... no quiere contar algo más. Perdóname, no me quiero meter, no te quiero molestar, pero... ¿Estás segura que no me querés decir algo más? ¿Temporalmente cerrado? No, no puede ser. Dice que está en este hotel. Hola. Ah, sí, sí, perfecto. Sí. Sí, sí, quiero que lo pongan en el noticiero. Es más, todos los días quiero que pongan las obras que vamos a hacer para Santa Victoria. La primera que vamos a hacer es poner en funcionamiento la pileta del polideportivo. Así los chicos entran gratis. Eso va a generar confianza. Son votos. Todos los días quiero que pasen algo. No, a ver si me explico. Yo quiero ser intendente de Santa Victoria, cueste lo que cueste. Primero te tienen que votar para ser intendente. Ok, hasta luego. Oíme, bastante me tengo que bancar que vengas a vivir acá... ...como para bancarte que te metas en lo mío. Vos haces tu vida, yo hago la mía, ¿ok? ¿Qué? Hola. Ahora que sos rico, ¿me vas a seguir dando bola? No me cargué que me siento más perdido que perro en cancha de bocha acá. Escuchame, no me digas que llamás para decirme que no me venís a comer. Mirá que mi vieja nos quiera todos juntos acá, ¿eh? Se pudre todo, si no. ¿Cómo no voy a ir? Si no, ¿quién te defiende de tu hermanito? Deféndelo a él porque le voy a partir la cara. La dejé dormida y ya se estaba soñando algo. ¿Estás con mi tía? Sí, estoy con Teresa. ¿Quién es? Pedro. No le digas nada de lo nuestro. ¿Y qué haces con la tía? Me compré el casino. Te lo iba a contar después y... Voy a poner un restaurante. ¡Ah, la pelotita, viejo! No se te puede dejar solo que enseguida armás quilombo, ¿eh? Muy bien, te felicito. Vamos a festejarlo esto, ¿no? Obvio. Dale, dale. ¿Cómo no? Pero qué loco. Si yo no vengo, capaz que le contás todo. ¿Es vero o no es vero? ¡Es vero, ma! ¿Cómo no le vamos a contar? En algún momento se van a tener que enterar, Tere. Yo no digo que no, pero vos prometeme, por favor, que mientras tanto no le vas a decir nada. Ni de la beba, ni de lo nuestro. ¿Cómo vos digas? Ya lo del restaurante se lo dijiste. No, no, te digo de verdad, yo no sé nada. Te preguntaba porque te quería ayudar, nada más. Bueno, parece que supieras algo porque me haces muchas preguntas. Mirá, Mará, yo te quiero, vos estás al lado mío, yo te defiendo de Lautaro. Pero te pido que si no sabes nada, no te metas entonces en este tema. Está bien. Perdóname. No, yo nada más quería ayudarte. ¿Me lo querés ayudarme? Sí. Ayudame a encontrar a mi mamá, entonces. Porque eso es lo que necesito. Encontrar a mi mamá. ¿Perdón? ¿Qué hacen ustedes acá? Digo, es mi cuarto, ¿no? ¿Y Pedro? Ah, no, fue a su casa porque dijo que tenía que buscar unas cajas, no sé, algo así. Esta es su casa ahora. Y es mi casa también. Acostúmbrate. Tomá. Sí. Llévate esto, si no está Pedro, no me sirve. Permiso. Ananda. Sí. Perdóname, no es con vos, pero es mi cuarto, Verónica. No, está bien, tenés razón, Susi. ¿Qué hacías vos acá? Te estaba buscando y, bueno, me encontré con Mara y nos quedamos hablando. Ok, todo bien, pero yo no entro a tu cuarto, vos no entras al mío. Dale. Está bien. Ay, ¿sabés qué? Me pone muy contenta que vivamos todos juntos en esta casa. Lo que me molesta un poco es Morena, que no la aguanto, la tengo acá. Sí, bueno, yo tampoco la aguanto mucho. Me está llenando la cabeza, un día me dice que se acostó con Lautaro, después me dice que fue mentira. Me declaró la guerra, básicamente. Y siendo así, yo no sé cómo no haces nada para echarla, Vero. Es difícil, está Luli también en el medio. No dejes que te corran con Luli. ¿Qué pasa si Lautaro tuviera algo con Morena? ¿Por qué me lo decís? ¿Vos sabés algo de Lautaro y Morena que no me hayas dicho? Susi, vos sos mi amiga. ¿Qué sabés? ¿Lautaro me está engañando con Morena? ¿Y por qué querés saber eso? Que ya no entiendo nada. Pero yo te juro, Susi, que si Lautaro me está engañando con Morena. Agarro mis cosas y me voy de esta casa. Me voy y no vuelvo más. A mí... A mí siempre me gustó Puerto Fino. Por eso quise traerte. Nada que ver con la laguna mugrosa de Santa Victoria. ¿O no? Estás cómoda en la reposera, mi amor. Por fin. Por fin pudimos escaparnos y vivir nuestro amor. Era hora que me sacara de encima a gusto. Debe ser la mucama con el champagne. ¿Qué estás haciendo, Mercedes? ¿Qué decís? ¿Qué hago? Yo no hago nada. ¿Estás bien? Estoy perfecta. Ay, Dios mío. Tenés fiebre. Te voy a buscar una aspirina, ¿eh? Decime. ¿Pudiste encontrar al muchacho ese que me salvó en la iglesia? Sí. Averigüé que se llama Eugenio Costa y que sale con Tere. Lo que es la vida, ¿no? Otra vez vamos a estar enfrentadas por un hombre y otra vez se va a quedar conmigo. ¿Cómo te pusiste, Dios mío? ¿No estás muy grande para un chico como él? Desaparecés, morena. Contaminás el aire. Y tráeme el remedio. Porque si no, me vas a tener que pagar por buena. Será mi hijo. ¿Será nuestro hijo Eusebio? ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Verónica. Verónica encontró un sobre. Que era para mi mamá que estaba en mi cartera. Y por supuesto, reconoció el nombre. Entonces ahora ella me pide que le ayude a buscar a su mamá. Y yo no sé qué hacer. No sé más qué inventar. ¿Qué le digo? No sé, Mara, pero quizás llegó el momento de no inventar más. No. De decirle la verdad. No, 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 no puedo. No, no puedo porque me da terror. Ella ni sospecha que yo soy la madre. Y a ver, ¿qué pasa si después ella me odia? No, Mara. Si no puedo estar más cerca a suyo, ¿qué hago? No tenés que dejar pasar tanto tiempo, ¿entendés? Pedro tenía razón. Hay que decirle la verdad. Sí, pero no puedo. Porque cuando ella me está mirando, con esos ojitos, con esa carita, yo no puedo decirle la verdad. Va, no te pongas. Tienes razón. Ya se me va a pasar. Sí, hagamos otra cosa. Sí, hagamos la comida. Dale, dale. A ver. Sí. A ver qué hay aquí. A ver. Bueno. Está bien. ¿Qué más? ¿Sabes una cosa, Mara? Sí. ¿Qué me parece últimamente que están faltando cosas acá? Ah, pero si lo dice por mí, ¿no? No, ¿cómo lo voy a decir por vos? No. Oh, ¿qué le pasa con esa cara? Pasa que tu hijo me tiene podrido. Eh, permiso, ¿eh? Perdón. Ah. ¿Qué le hizo mi hijo ahora? De todo. Se mete en todo. Es imposible. Pero no quiero hablar de eso con vos. Mamá me escribió. Ah, bueno. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No, pero mamá... No solo me escribió, sino que me mandó una postal. Como lo hacía antes. Y me dice que está en un hotel en Mónaco. El mismo que iba con papá, que está pasando unos días maravillosos, bla, bla, bla. Pero busco el teléfono en internet porque quería llamarla para saber cómo estaba y sé que está cerrado por reformas. Bueno, no sé. A lo mejor no quiere que la encuentren. No, es raro. ¿Por qué mamá me va a mandar una postal de un hotel que está cerrado? Es raro. Chimano. ¿Qué? Esto es sangre. ¿Qué? Mire, yo me acabo de acordar de algo, pero que no tenía demasiada importancia porque el día que ella se fue encontré en el piso de su dormitorio un pañuelo. Ese pañuelo tenía sangre ¿Pero cómo no me lo dijiste antes? Bueno, no se lo dije porque usted estaba tan seguro de que se había ido de viaje No me pareció... Pero vos sabés si ella estaba lastimada, si alguien la lastimó No, aquí con la única que se pelea, su mamá es con Morena ¡Acá están! ¡Acá lo quieren! ¡Es una locura! ¡Cálmate! ¡Yo ya estoy jugado, padre! ¿Entiendes? Amilcar, decide a las nenas que las quiero mucho, por favor No le puedo decir nada a Susy Está embarazada, se dio feliz ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor, Tomás! ¡Recapacitá! Sí, dame lo que te pido y a Esther se salva ¡Cálmate! ¡Cálmese! ¡Dámelo! Basualdo, llévelo, llévelo Basualdo ¡No me explique mala cosa, mamá! ¡Cálmate! Esto no te sirve para nada, no te conduce a nada ¡Me sirve! Esto es lo último que me queda, ¿entiendes? ¡Lo último! ¡Nada, nada, Belén, no se puede pasar! ¡Quédate acá! ¡Mamá! ¡No te voy a casar! ¡Calmete! ¡Hagá la cajón! ¡Y si está atrás, iré acá, por favor! Hace caso, piba ¡Hace caso y andate! Tranquilo, cha-ta-ta-ta-ta Atiéndala, atiéndala tranquilo, padre Yo me quedo con mis rehenes y dígale al intendente que no se haga el vivo conmigo ¡Baja! Porque yo a esta altura no tengo ningún problema ¡Matarlos a los dos, Bájate! ¡Matarlos a todos, ¿me entiendes? ¡Calmate y baje el arma! ¡Va a estar bien tu mamá, Belén! ¡Va a estar bien! ¡Déjeme ir con eso! ¡Va a estar bien! ¡Quédate acá! ¿No ves que tiene un arma? ¡Calmate, por favor! Esto es una locura Tranquilo Tranquilo Vas a tener lo que pediste Ya entendí que cuando Verónica te preguntó si tenía algo con Morena le dijiste que no ¿Algo más? Gracias, Susy, te agradezco mucho No, ningún gracias Si yo cuento lo que sé de vos Pedro te hace saltar por el aire y con razón Bueno, vos no estás mucho mejor, ¿eh? Porque si Morena sigue hablando de vos de lo que yo sé estás en el horno Cómo te odia esa mujer es increíble ¿Vos creés? No, yo creo que te equivocás Ella me ama Qué poco conocés a las mujeres, Lautaro Morena te tiene en sus manos hace lo que quiere con vos Si la tuvieras tan clara no sé por qué insististe para que Pedro y Verónica duermen en el mismo techo Yo ya estoy casada, querido Y si entré a esta casa fue para quedarme con o sin Pedro hasta el día que me muera ¿Está claro? ¿Y no pensaste que ese día puede ser muy pronto? ¿Y vos no pensaste que un día me puedo llegar a cansar de vos, Lautaro? Sos un perdedor Con todo el temita este del ADN perdiste varios millones de dólares ¿Y sabés quién los ganó? Yo ¿Y sabés por qué no te mato? Porque me divierto con vos de vez en cuando Te veo en la cena, cuñado ¿De verdad me puedo quedar? Pero claro que sí, mujer Eugenio no va a decir nada Ay, gracias Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Ay, tal vez sea bueno cambiar de vida, ¿no? Primero Mara después vos Quizás sea una señal Claro que sí Ay, qué gorda, hermosa ¿No te parece que estoy un poquito grande para la mamadera yo y el pañal? No, no, Tere Vas a ser la mejor mamá del mundo Ay, qué lindo No lo puedo creer Beba ¿Vas a querer esta mamadera que yo ya probé? No ¿Hola? Nancy Nancy, ¿cómo estás? Escúchame, escúchame Necesito que me hagas un favor Quiero que me mandes ¿Te acuerdas de esa foto que yo te mandé del Lautaro apretando con Morena en el auto? Sí, sí, me acuerdo ¿Pero qué pasó que te agarró la urgencia ahora? Se la quiero mostrar a Verónica Ay, ¿estás segura, Mara? Mirá que es para quilombos Con Lautaro no se jode No puedes seguir con este tipo Ok, ok, como vos quieras Después te llamo Verónica ¿Querés que te ayude en algo? No, gracias ¿Sabés qué? Hay algo que yo quiero mostrarte ¿Tiene que ver con mi mamá? No No, tiene que ver con Lautaro Bueno, entonces no me importa porque ya bastante vino Morena a quemarme la cabeza No, no, pero lo que yo... Yo opciono, Mara que te hicieras la misteriosa con lo de la mujer del sobre que decía Olga Acuña Es que yo lo que... Pero nada Pero ¿sabés qué? Quedate tranquila porque con o sin tu ayuda yo voy a descubrir quién es esa mujer Pero lo que pasa... ¿Me podés dejar tomar mi jugo en silencio, por favor? Flores para la más linda Ay, pero Eugenio Muchas gracias Siempre sos tan, tan, tan gentil No hacía falta que traigas nada te digo ¿Qué me querés sacar a mi vieja vos? ¿Me querés poner celoso? ¿Cómo tenés que querer sacar? Pero dejáte de joder Así que ahora sos dueño de todo esto, Pedro ¿Qué? ¿Qué te pasa? Cortá Dale, Pedro Aprovechá Viví la vida Es corta En serio Escuchalo, Eugenio Ya pasaste demasiado pena en tu vida Así que, bueno Ahora a disfrutar Ah Hablando me voy a cambiar No quiero que se me haga tarde Póngase linda Hola Hola Verónica Venga, por favor Le quiero presentar a Eugenio Costa Uno de mis mejores amigos Hola Hola Me hablaron de vos Encantado Bueno Los dejo para que hablen tranquilos Nos vemos en la cena Nos vemos en la cena Permiso Sí Termina hasta muerta con vos Eugenio Borrate de la cabeza todo lo que te conté Estoy casado ¿Te queda claro? Basta Sí, no Claro me queda Pero decíselo a tu cara Porque cada vez que la mirás se te nota que tenés un quilombo Ningún quilombo Pero voy a tener un hijo Basta Ya está Vení, paz Quiero que que me cuentes lo del restaurante ¿Cómo se te ocurrió comprar el casino? ¿Qué tiene de malo? No, nada De malo nada ¿Por qué no me lo contaste antes? Se me ocurrió de repente y lo compré Ah ¿Así? ¿De repente? Sí, como inversión Y de repente se te ocurrió quedarte de vivir acá también ¿Eh? Como siempre Como siempre ¿Crees que te la haga fácil? Vos tenés algo con mi tía, ¿no? ¿Eh? Dejáte de joder Vení, vení, rata Vení, vení, cobarde Vení, contame Unos vinos ¿Unos vinos? Te va a servir un vinito, ¿sí? Ahí está No me joden más O me dan lo que pido O esto se termina acá ¿A dónde pensás llegar? Estás en todos los medios Tomás, calmate Estás en radio, en televisión Todo el mundo habla de vos No vas a llegar a ningún lado Recapacitá Va, está padre Ya le tuve bastante paciencia No me cuestiones más Acá se va a hacer lo que yo digo Ya está la camioneta con la plata Vamos, Belén, por favor Espérate No, no, no Me voy a quedar acá Yo de acá no me muevo A mi mamá la voy a dejar sola Vigila, por favor Hacele caso Vasualdo No, mamá Me voy a quedar acá Bueno, vamos, Bermendia Despacito y sin hacer tonterías Dejá la ester y empecé a salir Ya está todo lo que pediste No No, no, todavía no Quiero que me traigan a Luli ¿Pero para qué? ¿Qué deberá es al chica? Asunto mío, Vasualdo Tomás No estarás pensando en fugarte con Luli Es una locura Traigan a la nena O esto termina en una tragedia, padre Por el restaurante de Eugenio Costa Felicitaciones Gracias, Pedro Parece bueno este, ¿no? ¿Eh? Bueno, ahora que tenés el vinito Te repito la pregunta ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa con mi tía? Te salvaste de nuevo ¿Eh? Veo que ya asaltaste La bodega de la familia No perdés el tiempo, ¿eh? ¿Cómo era eso, Pedro? De que lo único que te importaba Era saber quién era tu padre Ya estás instalado en la estancia Acomodado en un sillón Tomando un buen vino ¿Qué pasa? ¿No tenés palabra? Con razón son amigos ustedes dos, ¿eh? No me importa lo que diga Me nefrega un cazo Me voy a pensar que me tengo que sentar con usted Tengo que compartir la mesa con la peonada Son dos piojos resucitados Mírense ¿Por qué no te dejás de romper las pelotas Y te sentás y te tomás un vino? ¿Cómo? Infeliz Sentate y tomate un vino ¡Shh! Decime de dónde venís No, yo no tengo por qué darte explicaciones a vos Bueno, no quiero seguir discutiendo con vos Decime, cuando mamá se fue ¿Te dio alguna pista de algo? Pero a ver, ¿por qué me iba a contar sus planes a mí Si sabés perfectamente que tu madre no me traga? Y yo a ella tampoco Bueno ¿Estamos todos ya? Ah, no, no Falta Susi, Pedro Anda a buscar a Susi Sí Qué linda estás Ah, gracias Muy linda, muy linda Ah, también falta Verónica, Lautaro Llámala, Verónica Anda, por favor Teresa avisó que no venía Qué pena, ¿no? Así que ya podemos sentarnos a la mesa ¿Y quién se va a sentar en la cabecera? Bueno, qué pregunta más estúpida Es obvio, ¿no? Un momento No, Dora, no, no No Yo no voy a aceptar de ninguna manera que tu hijo se siente a la cabecera No, mi hijo no se va a sentar en la cabecera En la cabecera me voy a sentar yo Permiso Desde esta noche Yo voy a ocupar Este lugar en la mesa Yo voy a ocupar El lugar que dejó tu padre Siéntense, por favor ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Se fue una niña Hoy veo una mujer ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz Dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía Ay, no ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Mmm, qué pinta tiene esto Te felicito, Mara Gracias, pero no fui yo, fue Dora Yo tengo menos cocina que un buen ambiente No te desubiques, Mara Por favor, menos confianza Perdón Por favor ¿Y Luli no come con nosotros? No, está durmiendo Es una pena que se pierda esta velada tan adorable, ¿no? ¿Te podés retirar, Mara? Muy bien, gracias Mara, ¿te puedo pedir un favor? ¿No le puedo demorfar a los muchachos de seguridad? Sí, claro, sí Muchas gracias No, de nada Gracias ¿Y después puedo salir? Sí Podés Permiso Gracias, Mara ¿De nada? ¿Los muchachos de seguridad todavía? Hasta que no cierren a Tomás Bueno, cambiemos de tema, ¿sí? Esta es la primera noche que estamos todos juntos sentados a la mesa Propongo un brindis Sí, muy bien Yo con agua por el embarazo, obvio Salud Salud Lautaro, no seas descortés Sincero Salud Soy muy sincero No me alegra tenerlos instalados en mi mesa Brindemos por la nueva vida Sí Salud Por la nueva vida Salud, Eugenio Hablemos de vos, Eugenio ¿Viviste mucho tiempo en Italia? Bastante A mí me encanta Italia Eugenio tiene tantísimas historias de Italia Historias que no le interesan a nadie A mí sí Mi celular Lautaro, no lo puedo dejar, estamos comiendo Puede ser importante, por favor acompáñame Permiso, disculpen Son divinos los platos Son viejos, ¿no? Viejos, dice, qué mona Esta vajilla es una reliquia, mi amor Lo que pasa es que vos estás tan acostumbrada a los platitos de plástico Pero, Morena, ella tiene muchísimo tiempo para aprender Es muy joven Además, tiene un marido, heredero Cosa que vos no podés decir lo mismo ¿Y? Vamos, ¿qué pasa? ¿Quiere que los maten? Te podés calmar, estás llamando ¿Qué pasa? Te agachás a levantar la sabriceta y pareciera que vieras un fantasma ¿Qué pasa? Vi a Morena acariciándole la pierna al amigo de Pedro Primero hace lo imposible por destruir nuestra pareja ¿Por qué ahora hace esto con ese tipo? ¿No te das cuenta, Lautaro? ¿Me vas a atender? Sí, claro Yo vuelvo a la mesa Hola Edema, necesito su ayuda Estamos con Garmendia Está armado, hay rehenes Que no la preocupe a mi hija Que no le diga nada, por favor Por favor, no le diga nada a Susy Que le pueda hacer mal ¡Dígale para qué llamó! ¡Vamos! Garmendia necesita que traigan a Luli ¿A Luli? No No se la llevo ni loco Si no traen a Luli Despídanse de Esther y Medina Si no la traen, empiezo, ¿eh? Dice que si no traen a Luli Está bien, ya escuché Voy a ver qué puedo hacer Estúpido Sarabia, escúchame bien Garmendia tomó rehenes y quiere a Luli a cambio Quiero que nadie salga de la estancia Ni se entere de lo que está pasando Que los de seguridad estén bien atentos ¿Me escuchaste? ¿Te acordás cuando se te aflojó la montura? Que te caíste arriba del alambre de púa Si, si la aflojó vos, me la aflojaste La cara que pusí Sí, sí Mira, me acuerdo y todavía me huele ¿Todo bien, Lautaro? Eh, no, tengo que resolver un tema urgente ¿Pero eso no puede esperar hasta mañana? Ay, perdón Ese bocadillo tenía que hacer de tu novia No mío Ups Necesito hablar con vos Vení, sobre Luli Sí, claro Ay ¿Qué pasa? Verónica me dijo que estás acariciando la pierna del amiguito de Pedro Qué metida es tu noviecita, ¿eh? ¿Qué tiene que ver eso con Luli? A ver Cuidala Y no salgas por nada del mundo de la casa ¿Qué pasa, Lautaro? No hagas preguntas y cuida a Luli ¿Me querés decir qué está pasando, por favor? Te dije que no me hagas preguntas, cuida a Luli Y no te acerques a este pibe, ¿eh? Porque acá se arma Vos me conoces En eso se parece a don Augusto Llegaba a esta hora Siempre tenía algo que hacer Claro, él iba a ver a Teresa Por suerte en eso yo no me parezco al viejo Bueno, tal vez te parezcas a tu madre ¿Sí? La verdad que sí Me parezco mucho a mi vieja No, no, yo no me refería a Dora Yo me refería a tu verdadera madre ¿Vos sabés quién es? No, pero me lo imagino No te lo imagines Si sabés, contame quién es ¿Quién es? Permiso ¿Qué es lo que sabe? Meter púa Eso sabe Bueno, sigamos comiendo Mirá Maru, cambia esa cara, por favor Ay, no puedo Sabés que me pongo re mal cuando discuto con mi hija No sé ¿Pero qué pasó ahora? ¿Por qué discutiste? Mejor no hablemos de mí En serio, vine a estar con mis amigas Bueno, acá estamos Somos tres amigas Sí Hola Contame, ¿cómo estás con lo del bebé? ¿Cómo puedo estar? Estoy que no lo puedo creer Me parece un juguete Con lo del bebé Con Eugenio La verdad que me parece que Esto es un sueño En cualquier momento Me pellizco y aparece la verdad Chicas ¿Qué? Eso les quería decir Por favor, afuera, en la calle Que nadie sepa lo de la beba Y lo de Eugenio Ok Estás muy paranoica No, no, no Yo sé lo que te digo Pero vas a hacer todo bien Digo, vas a hacer los papeles Yo... Estamos con la idea de adoptarla Con todo, con Eugenio Pero... La verdad es que no me quiero ilusionar demasiado Porque me pregunto Si le darán una beba en adopción A una señora puta Como se lo que yo Pero en fin, va Lo que más me gustaría Es encontrar a la mamá Y decirle Que bueno Que mejor que con ella No va a estar con nadie Bueno, pero la madre No se lo merece Porque si la abandonó Porque mucho no la debe querer O no No, perdóname Pero es verdad No como vos Pero esta tipa no la debe querer Y vos te lo merecés Te merecés criarla a esta bebé Porque vos la vas a querer de verdad Claro No, está bien No, amiga No, en serio Está bien Tener razón Si yo la abandoné ¿Cómo podés dejar una criatura así? Pero me abandó Está mal lo que yo hice ¿Qué le voy a decir? A ver, perdóname Eradita No sabía lo que estaba haciendo Mara No me merezco No me merezco una oportunidad Mara La vida te da siempre Una segunda oportunidad Sí Vas a ver Vas a ver Toma Pero vos decís que pude haber quedado igual Por las dudas Tomala Pero si el análisis decía Que no estoy embarazada Que no estás embarazada De Amílcar Pero mirá si quedaste embarazada De esa bestia Aparte Por ahí Fue muy reciente Y aunque te salga que no En el estudio En el análisis Es probable que sí Tomalo por favor Haceme caso Gracias Gracias por escucharme Y por ponerme el hombro Está bien Yo te entiendo A mí me pasó lo mismo ¿Cómo que te pasó lo mismo? Yo tenía 13 años Un tío que Bueno, en cualquier momento Todo el tiempo Él me estaba Manoseando y Y se abusó de mí Yo no No me daba cuenta Y Cuando me di cuenta Tenía un bombo así Fue horrible Y mis viejos no me creyeron Le creyeron a mi tío Yo me sentí culpable Me culparon a mí Me dijeron que yo lo provocaba Que era una trolita Y Me echaron de mi casa Es horrible Que no te crean Tus padres Es como si Es como si te abandonaran Es horrible ¿Y Y tu bebé? Lo di Se lo di A unos tipos No sé Se lo llevaron a Francia O España No sé Laura No podés Quedar embarazada De un violador No podés Qué bueno que está todo esto Pedro Te fuiste para arriba Sí, sí, sí Estaba muy lindo Pero Prefiero la pieza de mi casa No sé cómo la extraño ¿Por qué no la cortás? Tu hija tiene razón Todo esto te corresponde Sí, ya sé Ya sé que me corresponde Ya sé ¿Vos sabés lo que va a hacer vivir acá todo el tiempo con este infeliz? Va a ser un garrón A mí la guita no me importa Ya sabés Lo hago por ella Si no sabés cómo me voy al carajo ¿No? ¿A vos te jode convivir con ese infeliz o con Verónica? Dime la nombre Por favor, te lo pido Ya bastante tengo porque la tengo que ver acá todo el tiempo Te juro que pienso en En mi hijo y en Susi No No sé cómo voy a ser Va a ser muy jodido tener a Verónica tan cerca ¿Pedro? Sí Ay, Pedro, te busca Verónica No sé lo que quería Se la veía No sé qué decirte Anda a verla mejor ¿Vas o no vas, Pedrito? ¿Qué? ¿Le digo que no podés? No, no Voy para allá Voy para allá Vos esperá ¿Qué pasa? Esto Permiso, Verónica ¿Pero? Epa ¿Para qué me llamó? ¿Qué? ¿Para qué me llamó? Yo, yo no te llamé Es la primera noche acá ¿Usted me quiere volver loco a mí? ¿Qué? Termina en un lado con los jueguitos ¿Qué quiere? ¿De qué jueguitos me estás hablando? Pedro, me estoy cambiando ¿Me podés dejar? ¿Le vuelvo a repetir? ¿Me quiere volver loco? ¿Qué quiere? ¿Dígame qué quiere? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estás esperando así en toalla? Pedro, ¿para qué viniste? ¿Me lo podés explicar? Porque parece que sos vos el que está jugando Tápese, tápese, tápese Pedro, ándate, por favor Ya me voy Antes quiero que me explique ¿Para qué me llamó? ¿Otra vez con eso? Ya te dije Yo no te llamé Morena me dijo que usted me necesitaba ¿Me está cargando? Morena ¿Qué? Te mintió No sé para qué lo hace Pero te mintió ¿Me podés dejar ahora? Sí, 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 está bien Disculpe, disculpe Disculpe ¡Vero! ¡Vero, soy Susi! ¿Me abrís que te quiero pedir algo? Escondete, no me daño Me quita el baño Estuve tanto tiempo siguiéndote Adorándote, esperándote Que ahora parece Eugenio Me trata como una reina Y no sé qué hacer Estaba tan acostumbrada A ser una esclava Al maltrato A ser la segunda Te aseguro que no es fácil Ser la única Ahora necesito despedirme Necesito dejarte atrás Porque yo te amé Tiempo pasado Un pasado triste Muy triste Por suerte Por suerte mi presente Ya no sos vos Mi presente es Eugenio Un premio Que me da la vida Después de haberme maltratado tanto Adiós A gusto A gusto Adiós Gracias Al final cocinaste Limpiaste Hiciste todo vos Es más fuerte que yo Tengo hormigas en el traste ¿Qué va a ser? Bueno, muchas gracias por todo Y cuídate, ¿sabés? Vos también, cuídate Sí, gracias Vos también Ay, amiga ¿Qué pasó con Tomás? Tomás Todavía está en la pensión ¿Todavía? Sí Bueno En la heladera de pastel de papa Diez minutitos al horno Chao, Pinela Me voy Muchas gracias No, por favor No, no, espera un momentito ¿No es que hay acá? Ay, pero Amilcar, ¿estás loco? ¿Loco? El atorrante anterior Se llevó hasta los calzoncillos De esta casa ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Pepita la pistolera? ¡Voilá! Ay, por fin Ahora sí Ahora sí Voy a saber lo que quiero ¿Qué pasa? Nada No pasa nada Ahora lo entiendo A la edesma ¿Qué entendés? Porque estando con vos Se escapaba con Teresa ¿Qué querés decir? Quiero decir que Vos Al lado de Teresa No valés nada Mirá vos Hace cinco minutos No pensabas lo mismo Lo pienso ahora Después de haberte probado ¿Y? ¿Todavía no llegó? ¿O me están tomando el pelo ustedes? Calmar, Tomás Te lo pido, por favor Tenés todo lo que pediste Tenés la plata La camioneta Olvidémonos de todo esto ¡No! ¡Quiero ver a Luli! Tranquilo, Garmelia Ya va a llegar Acá está Al fin ¿Dónde está Luli? Podemos hablar ¿No lo trajiste? No, no, no Vení, movete ¡Garmelia, Garmelia! ¡Movete! ¡No, no, no! Yo siempre Siempre te apoyé ¿Te podés calmar? Bajá el arma Te lo pido, por favor ¡Luli! ¡O la mato! Mirá, Garmelia Agarrá la guita Y tomátela Antes de que pierda la paciencia ¿Qué tiene que ver, Ester? Agradecéselo a la red ¡Basta, basta! ¡Dejáme a más! ¡No, no, no! 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 Luli O Belén ¡Ustedes se eligen! Vero, perdóname que te moleste Pero estoy con antojos ¿De qué tenés ganas? Tengo ganas de que me prestes tu perfume Porque no sé si será el embarazo o qué Pero últimamente estoy con unas ganas Bueno, vos me entendés Y quiero sorprender a Pedro Por eso Bueno, hagamos una cosa Yo lo busco Y te lo llevo ¿Vale? No, pero no te molestes Me lo llevo ahora Es que Susi Teléfono Dame un segundo Hola, Hernán ¡Susi, no!